¡Hola! Soy Francesco Bondarini, artista del programa Musee de la Fundación Iaudi Menuhin en España. En esta sesión vamos a realizar una pequeña obra de arte de forma colaborativa. En este periodo hemos descubierto, hemos visto lo importante que es la ayuda de todos y de todas para que todo vaya bien. Para esta actividad vamos a necesitar la ayuda de los más pequeños hasta de los mayones. Para realizar la sesión necesitaremos unos colores, pueden ser unos rotuladores, una cera, una témpera, unos pinceles, unas tijeras y unos folios. Los folios pueden ser folios blancos o folios reciclados. En la primera parte, en la que vamos a necesitar la ayuda de los más pequeños, vamos a realizar un garabato. En el folio podemos utilizar todos los colores que más nos gusten y, una vez que hayamos terminado el garabato, dejaremos que se seque. En la segunda parte, con una tijera, recortaremos el garabato sacando la forma, una forma que hayamos pensado. Podemos sacar, podemos recortar un objeto, que puede ser una maceta, puede ser una flor, puede ser un animal, una cara, que queramos. ¿Estáis listos? ¡Vamos! 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 Espero que os haya gustado y espero que hayáis podido crear vuestras pequeñas obras de arte. Una vez que hayáis terminado las obras, podéis crear en vuestra casa un pequeño rincón donde pegar todas las obras de arte que había hecho.